Gracias, señores empresarios panameños, señores empresarios peruanos. Es para mí un placer estar hoy día con ustedes en una fecha tan especial para los panameños, ya que se celebra el 99 aniversario del Canal de Panamá. Les traigo el saludo del presidente Humala. El presidente está muy complacido en seguir promoviendo los productos peruanos en el exterior, en afianzar las alianzas estratégicas con países como Panamá, quienes han demostrado a lo largo de los años no solamente tener una visión común, sino una estrategia de desarrollo futuro que nos aúna más como pueblos hermanos que somos. Yo quisiera en esta mañana moverlos, promover la alianza de empresarios entre las rondas de negocios que van a haber y decirles que el Perú los espera con lo mejor que tenemos, que es su gente. Su gente que es una gente pujante, emprendedores que sin muchos recursos han logrado salir adelante y que como país, como gobierno, estamos empeñados en hacer crecer nuestro país. Consideramos que las alianzas, los tratados de libre comercio son la mejor manera y el mejor pretexto para lograr que los pueblos se unan y trascender de esas barreras que a veces pueden existir, barreras geográficas, barreras arancelarias, barreras pararancelarias, pero que a través de esta conectividad de la cual Panamá nos ha dado un gran ejemplo, podemos vencer esas diferencias, acortar distancias y estar en un vuelo de menos de 4 horas cruzando las fronteras.